El Bainés es la madre de Ana Catalina, una antioqueña que se encuentra en Ecuador desde el pasado 8 de abril. Asegura que el último contacto telefónico que tuvo con su hija fue el pasado viernes. Diario, pero me comunicaba con ella, me mandaba fotitos y nos comunicábamos. Sin embargo, después del sismo que tuvo una magnitud de 7,8 grados registrado en la tarde el pasado sábado en el país ecuatoriano, el Bainés no ha tenido contacto con su hija. Son unas llamadas de unos amigos, que son amigos de Ana Catalina, y que le informaron que se encontraba bien. Ojalá que eso sea así, que en medio de semejante catástrofe estén ellos bien. Hay que pedirle mucho al señor que eso sea así. Aún así, la madre de esta antioqueña no ha dejado de orar en las últimas horas para poder tener contacto directo con su hija o con Germán, el compañero sentimental de Ana Catalina. Lo más importante sería escuchar la voz de uno o de cualquiera de ellos, que les digan estamos bien, pero en este momento estamos en ascuas y con el alma destrozada. Por el momento el Bainés no se despega de su teléfono esperando la llamada de su hija para confirmar que está bien de salud.